El pasaporte es el libro que tiene menos páginas, pero del que más aprenderás en la vida. Por tanto, bienvenidas y bienvenidos a Giselle viajando contigo en... Bilbao. Bilbao es un municipio situado en el norte de España. Es capital de la provincia y territorio histórico de Vizcaya en la comunidad autónoma del País Vasco. Como ya sabes que estamos en nuestro viaje por el norte de España, en nuestra camper van, y nuestro tiempo es muy acatado para ver lo principal de las maravillosas ciudades que tiene España, hemos contratado un tour con Bilbao, que la verdad es súper completo, muy económico, y es lo que ves todo o prácticamente todo Bilbao. Sin contar que luego te haces tu caminata por el casco histórico, para así completar tu visita en esta maravillosa capital. Por este recorrido por la ría, no dudes en que vas a ver los grandes monumentos de la ciudad, como es el Museo Guggenheim, el Puente de Subisuri, en fin. La verdad que te lo recomendamos al 200% si tu tiempo es acotado, y como si no lo es, porque las vistas desde la ría tienen otra perspectiva. Así que por ahora me callo para que disfrutes del panorama, de todo lo que puedes visitar, de todo lo que puedes disfrutar, para luego seguir con una enorme sorpresa que te tenemos al final del vídeo. Y recuerda seguirnos en YouTube con nuestro viaje maravilloso en camper van por el norte de España. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Síga la tu vida! ¡Bleas! ¡Bleas amigos chilenos y del mundo! Estamos en Miluao con el Chacolí Bugabe que es Chacolí que... es un vino blanco del País Vasco que se produce con uvas autóctonas que se llaman Onda Rabi Suri es un nombre complicado para alguien que no es vasco y bueno, en nuestro caso lo hacemos aquí en la zona de Bilbao es un vino que producimos en la zona de Bilbao es un negocio familiar que empezamos hace 3-4 generaciones en un caserío que es una casa de monte en el cual el caserío de mi familia es de 1500 y algo por lo cual, algunos añitos llevamos en el y bueno, espero que que lo podáis probar en Chile es un vino para tomarlo frío con mariscos, con frutas con verduras, verduras, pescados y espero que podáis probarlo y que lo disfrutéis Muchas gracias Viajera, viajero recuerda que es gratis suscribirte al canal comparte los vídeos con aquellas personas que sabes que les gusta viajar comenta todo lo que quieras siempre con respeto y regálanos mucho amor y recuerda que nada te abre tanto la mente y te inspira a humanizar como el hecho de viajar no hay mejor inversión que la que haces en tus propios momentos y vivencias un abrazo y a por más aventuras y a por más aventuras y a por más aventuras